10 signos de un hígado enfermo y lo peor es que no todos lo saben. El hígado es un órgano vital responsable de numerosas funciones de nuestro cuerpo. Entre los papeles que desempeña el hígado podemos mencionar la producción de enzimas digestivas, proteínas, factores de coagulación, colesterol, glucosa y otras sustancias. Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal favorito Gustavo Dávalos. En el video de hoy hablaremos sobre los síntomas de un hígado intoxicado. Te invito a que te quedes hasta el final del video, porque hoy hablaré sobre los alimentos que ayudan a limpiar nuestro hígado. Si eres nuevo y estás visitando este canal, te invito a que compartas a tus amigos y familiares. Te paso que le das un me gusta, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos cada que subamos. El hígado también es responsable de todos los nutrientes absorbidos por los intestinos, así como la limpieza de las toxinas circulantes, debido a que las enfermedades del hígado realizan muchas funciones en el cuerpo. Pueden presentar una amplia cantidad de síntomas, entre ellos hoy les mencionaré 10 síntomas de que tu hígado te está pidiendo ayuda y tú no lo sabes. Pero cuéntame si alguien de tu familia tiene problemas con el hígado o lamentablemente tú seas esa persona. Empecemos, conozcamos los síntomas. Número 1. Diarrea La diarrea es la reacción de diferentes condiciones de salud, entre las cuales se incluyen las que afectan el hígado y la vesícula biliar. Cuando aparecen continuamente y sin una razón aparente, puede ser que su hígado esté gritando por una desintoxicación. Número 2. Alergias Muy a menudo, las alergias son el resultado de un hígado sobrecargado y lento. Cuando entran muchas sustancias en el torrente sanguíneo, el cerebro lo identifica como agentes alérgenos, liberando anticuerpos y sustancias químicas como las vitaminas que causan erupciones cutáneas y picazón. Un hígado saludable, por otro lado, limpia perfectamente la sangre. Te invito a que continúes viendo este video hasta el final y compartas este video con tus amigos y familiares. Ellos te lo agradecerán. Número 3. Reflujo ácido Esta se encuentra relacionado con enfermedades que afectan el sistema digestivo y hepático, aunque casi siempre es causado por malos hábitos alimenticios y sustancias de algunos nutrientes. En ocasión, él indica una acumulación de toxinas. Número 4. Hinchazón e inflamación en piernas y tobillos Cuando ignoras el problema, el hígado intenta sanar a través de la formación de tejidos. Cuanta más formación de tejidos hay, más dificultad tiene el hígado para trabajar. Y eso termina provocando hipertensión. Por lo tanto, este proceso hace que el líquido se acumule en las piernas, formando un edema. La buena noticia es que la hinchazón es indolora y puede afectar tanto las pantorrillas como los muslos en las piernas. Sin embargo, el efecto de gravedad hace que la hinchazón sea más visible en la parte inferior de nuestro cuerpo. Número 5. Cambios en el color de orina y heces Estos cambios en color en ambos son indicadores de muchos problemas de salud internos, aunque se pueden originar de una infección urinaria o intestinal. También son una señal clave para detectar problemas de manera oportuna. La orina en general tiene un tinte amarillento pálido. Cuando el cuerpo está bien hidratado, sin embargo, si la apariencia presenta un color más oscuro y las heces se vuelven más pálidas, tu hígado puede tener acumulación de residuos. Número 6. Cólicos e inflamación estomacal Aunque es difícil sospechar que los cólicos y la inflamación abdominal pueden tener un origen en problemas hepáticos, no se debe descartar esta posibilidad. Los cólicos persistentes indican que el hígado no está funcionando correctamente y tiene problemas para deshacer las toxinas. También es común presentar una inflamación constante, casi siempre acompañado de gases. Número 7. Sensibilidad de la piel La acumulación de residuos en el hígado casi siempre se manifiesta con signos de picazón en la piel, Irritación inexplicable Y sequedad de la piel Esto puede ser una alerta de un sistema hepático intoxicado. Es probable que los síntomas disminuyan con el uso de alguna crema hidratante. Pero ya que el problema es interno, estos síntomas volverán a aparecer. Número 8. Pérdida de apetito repentino Aunque es normal perder el apetito en varias situaciones, es relevante poner una especial atención a este hecho, especialmente cuando se vuelve algo frecuente. Número 9. Piel amarillenta o ictericia La piel amarillenta es el resultado de la acumulación de una sustancia llamado pigmento biliar o bilirrubina. La bilirrubina se produce en el hígado y juega un papel importante en el proceso digestivo. Cuando el hígado tiene dificultad para filtrar toxinas de la sangre, la bilirrubina se acumula en el torrente sanguíneo y causa este cambio en la piel. Número 10. Mal aliento Si tienes mal aliento frecuente, especialmente con sabor dulce o de amoníaco en tu boca, es importante que busques un médico de inmediato. Y tal como les dije al principio del video, ahora veremos qué alimentos debes de incluir en tu dieta para tener un hígado más sano. El primero es el ajo, que ayuda al hígado a activar enzimas que pueden enjuagar las toxinas. También contiene altos niveles de alicina y senio, que ayudan a purificar. La naranja contiene altos niveles de vitamina C, que es un fuerte antioxidante. Espinaca Tiene la capacidad de neutralizar metales pesados y pesticidas. Cúrcuma Ayuda al cuerpo a quemar grasa. Nueces Nueces son ricas en nutación y los ácidos grasos, omega 3, ayudan al hígado durante el proceso de purificación. Si llegaste hasta aquí, te invito a que dejes en los comentarios un emoji de naranja. Así sabremos que llegaste hasta el final del video. Hasta aquí nuestro video del día. ¿Qué tal les pareció? No olvides regalarme un me gusta, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.